En este vídeo os voy a enseñar cómo me hice Viral. ¿Cómo estamos? Pues aquí las salidas de Batman. ¿Cómo estamos? Para los que no las conozcáis, esta es mi tienda de Fistore. En cosa de tres meses hemos conseguido más de un millón y medio de seguidores en TikTok, más de 150.000 en Instagram y más de 30.000 seguidores en YouTube en cosa de un mes. Deciros que este vídeo creo que va a aportar mucho valor a toda la gente que quiera dedicarse a la creación de contenido, tanto para su marca personal como para negocios que tengan y quieran darle visibilidad. Las estrategias que nosotros hemos aplicado para tener este crecimiento ha sido una, postear bastante en TikTok. TikTok es la red donde tenéis que estar actualmente si queréis crecer en redes sociales. Es cierto que no es tan fácil como era hace un año o un año y medio donde veíamos un crecimiento exponencial en gente que no subía un contenido tan bueno o de tanta calidad. Hoy en día se ha vuelto algo más difícil, pero aún así sigue siendo la red que nos da una mayor oportunidad de crecimiento y visibilidad en redes. Nosotros nos hemos hecho muy conocidos por las negociaciones de TikTok, pero antes de las negociaciones ya nos estaba empezando a ir muy bien en TikTok. Una vez que entiendes el formato que funciona y ves lo que funciona, simplemente lo tienes que replicar a tu negocio o a tu sector o a tu nicho y ahí ya verás que empezarás a crecer en redes. El contenido vertical, los vídeos cortos es lo que impera actualmente las redes sociales y lo que da más visibilidad. También hemos de mostrarnos muy naturales. El contenido tan trabajado que hace un par de años se llevaba, ahora mismo ya no conecta con la gente, la gente no se ve reflejada en eso. Por eso nosotros en TikTok siempre nos mostramos muy naturales, nos mostramos tal y como somos. Una vez que ya tenemos un contenido que es natural y nos mostramos como somos nosotros realmente ante la cámara, el segundo consejo es que busquéis un contenido fácil de hacer, que lo podáis hacer periódicamente y muy rápidamente. En nuestro, por ejemplo, las negociaciones suelen tardar alrededor de minuto, minuto y medio y es algo que entre editar y hacer llevará como media hora. Entonces esto nos permite subir mucho contenido, subir un vídeo diario. Así que buscaros la manera de hacer un contenido natural y fácil de crear y de sacar para poder tener una consistencia en redes sociales. Es muy importante que con vuestro contenido logreis retener la audiencia. En nuestro caso con las negociaciones lo hacemos porque a la gente le da el morbo de a saber si finalmente voy a comprar la zapa, cuánto voy a comprar la zapa. Pero eso lo tienes que extrapolar a todo el tipo de contenido. Incluso en este contenido lo estamos haciendo porque a la mayoría que os interese este tema queréis quedaros hasta el final para saber todos los consejos que os voy dando para crecer en redes sociales. Personificar la marca es algo muy importante. Esto para los negocios, los influencers obviamente ya se personifican a sí mismos porque el contenido trata todo el rato sobre ellos. Pero hoy en día las marcas también tienen que hacerlo. Hemos visto que un logo con un nombre ya no conecta con la gente. Hace cuatro o tres años o así esa estrategia sí que funcionaba con un buen marketing pero hoy en día no. Tiene que haber una cara reconocida que sea la de la marca. En nuestro caso la cara reconocida soy yo, pero no soy solo yo porque en Cistor lo que hemos hecho es que hemos creado personajes de toda la gente que está involucrada en la tienda. Yo soy el que aparece en todas las negociaciones pero luego hay personajes muy conocidos también como Moja, Yui y bueno todos los que trabajan en Cistor y todos los que colaboran de alguna manera con Cistor se han vuelto en personajes. Esto hace que la audiencia conecte de una manera mucho más cercana con tu marca que le pille cariño a tu marca porque ven que es tuya y pidan cariño a la persona. Y la verdad que es la nueva manera que hay ahora de vender el nuevo marketing que es personificar las marcas porque como ya os he dicho ahí ya te quieren comprar porque es tu marca, es tu producto y tienen cariño a tu figura. La personificación y la naturalidad es algo muy importante, de hecho que os esté explicando todo esto mientras estoy dando un paseo, mientras me estoy tomando unas bravas con mi amigo hace que conectéis de una manera mucho más profunda con nosotros. Conectéis mucho mejor de esta manera que si os lo explicara desde un estudio o desde una oficina. Y mientras estoy haciendo todo esto estoy aquí con mi amigo. Él es Fer, él es mi amigo Fer, él es el encargado de grabar los TikToks, ya lo habréis visto en algunos vídeos. Él me ayuda con todas las redes sociales, así que sabe bastante de lo que estamos hablando. Y bueno, quería que él también os compartiera su punto de vista. Así que Fer, ¿cuáles son los secretos del crecimiento de Cistor? Yo diría que la constancia, porque al final es lo que decías tú antes, que hemos encontrado un contenido súper mega sostenible. Sabes que al final podemos sacar día a día, tras día, tras día. Y al final estás como bombardeando a la gente con ese contenido. Y la gente te pilla un cariño al verte cada día. Por eso al final, en series también como las de Neil Ojeda, del 21 días o los 80 días de Plex, ya pillas como rutina, ¿sabes? En plan, a las 9 de la noche sube vídeo, a las 9 de la noche ceno y lo veo. Entonces acabas como creando una bola que al final acabas como parte de tu rutina, ¿sabes? Sí, nosotros lo de Cistor es casi como una miniserie, ¿sabes? Porque cada día hay un episodio y hay como unos personajes formados. Unos personajes, que cuando sale lluvia a la gente le gusta mucho. Cuando sale el moja otra vez y si no salen, la gente lo pide, ¿sabes? Sí, 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 porque hay personajes formados, ¿sabes? Y eso yo creo que nos ha ayudado mucho a crecer. Aparte de la naturalidad. Lo que estábamos comentando antes de ser muy natural a la cámara. Bueno, de hecho, ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. Que estamos tomando grabas y hablando de esto. ¿Y qué más dirías tú, aparte de esto? Que el crecimiento ha sido muy rápido, ¿eh? Sí. Ha sido muy loco. Ha sido cosa de tres meses. Nos hemos puesto a nivel de marcas que, o sea, es muy, muy heavy. Sí. Cuando abrí esta segunda tienda, la verdad que durante los primeros meses, bro, jugábamos con la carta de ser la primera tienda de reventa de aquí de España, pero nada más, ¿sabes? Realmente a nivel relevancia nadie nos conocía. Al final puede ser la primera, que la quinta, que la sexta, que no. Sí, que eso a la gente le da igual. Le da igual. Real, ¿sabes? Al final a nosotros se nos ha empezado a conocer ya como por hacer algo distinto aquí en España, que no se había... Sí. Yo cogí mucha inspiración de la gente de Nueva York que compra y vende relojes, que lo sigo mucho en TikTok y me gustaba mucho su contenido. Recuerdo verlo y hablar con Ceri y decir, quiero hacer esto. Me gusta mucho la cuenta de Watches by Jules. Cogimos muchas referencias de ellas. De hecho, nuestro contenido es muy parecido y la verdad que esa gente nos ha cambiado la vida y es muy loco porque lo piensas y gente de Nueva York que no tiene ninguna relación contigo, que su negocio es completamente diferente al tuyo, su vida es completamente diferente a la tuya, nos ha cambiado la vida a nosotros, ¿sabes? Total, total. También es divertido pensar en que la gente en la que nos inspiramos las hemos acabado superando. Sí, eso es muy loco. La verdad, cuando superamos en seguidores a Watches by Jules y a esta gente, me hizo mucha ilusión. Un momento, justo me está llamando Yui, otro personaje de Sister. ¿A cuánto estás? Dale, pues aquí te esperamos, que justo estamos haciendo un vídeo y así sales tú también. Venga, hasta ahora. Veíamos muy lejanos esos números cuando empezamos. O sea, veíamos que ella, por ejemplo, tenía medio millón, luego el Bokum tenía un millón y algo y decíamos, joder, un millón ya es cosa seria, ¿sabes? Sí, sí, la verdad que sí. Ya es una marca muy, muy, muy consolidada, ¿sabes? Y crecimos muy rápido, la verdad, en cosa de... ¿Cuánto tardamos en llegar al millón? Pues de finales de... ¿Un mes y medio? Sí, por ahí. ¿Un mes y medio más o menos o así? ¿Dos meses? Hubo momentos en el que el crecimiento se ralentizó. Yo recuerdo llegarlos a medio millón y de medio millón a 600.000, como que costó mucho, sí, y luego de 600.000 a 700.000 fue súper rápido, sí. Entonces hay rachas, ¿sabes? La cosa es ser constante en tu contenido. Al final también eso desmotiva a un montón de gente, ¿eh? Porque mucha gente tiende muchísimo a culpar el algoritmo como tal, porque sí da rabia que tú subas un vídeo y quizá tiene 3 millones y subes un vídeo que para ti es mejor y tiene 50.000 views. Sí, sí. Entonces eso suele desmotivar bastante, pero al final es eso, ¿sabes? Una constancia que... Ya, la gente como que echa mucho la culpa al algoritmo, muchos creadores de contenido con los que yo hablo y tal, que igual no tienen los resultados que quieren, le echan mucho la culpa al algoritmo, bro, y el algoritmo al final son las personas. Sí. O sea, en el 99% de los casos el algoritmo funciona mucho mejor de lo que nosotros nos pensamos y va a funcionar bien. Si tú haces tu trabajo bien, en el 99% de los casos se va a ver reflejado. Sí que hay un 1% que te diría que a veces como que patina o hacemos cosas que al algoritmo no le gusta y sí que te lo penaliza, pero en la mayoría de casos es hacer el trabajo bien, constancia y va a dar sus frutos, ¿sabes? Sin duda. Lo que la gente ya tampoco tiene paciencia, bro. Sin duda, sin duda. Por eso te digo que es como que se ha hablado de TikTok de una forma en la que si un vídeo se te hace viral, pum, ya está, ¿sabes? Ya tengo un vídeo, ya... Entonces, la verdad, si un vídeo se os hace viral, no os va a cambiar nada en vuestra vida. Si conseguís que un vídeo en TikTok pille un millón y medio, no os va a cambiar la vida. Si conseguís... Incluso si conseguís que pille, no sé, 5, 10 millones, da igual, porque lo que tú tienes que hacer no es conseguir un vídeo viral, tienes que conseguir un estilo y que la gente te reconozca por ese estilo, ¿sabes? Vale mucho más tener vídeos que tengan, yo que sé, 50.000, 100.000, pero que sea algo constante y que te reconozca por eso, que tú por lo que sea hayas hecho un trend o por cualquier cosa has hecho un vídeo viral, ¿sabes? Eso la verdad que no aporta mucho a tu imagen. Hemos tenido que volver a la tienda porque estábamos grabando y nos hemos quedado sin batería. Estábamos hablando de cómo nos ha cambiado la vida el contenido y todo eso, bro. La verdad que la tienda ha cambiado mucho todo desde que empezó a crecer en TikTok y en las diferentes redes sociales y algo que tú hayas visto así que te marque o tal. A ver, la verdad que la diferente gente que va entrando durante el día, la gente que te viene a apoyarte desde todos los países, la verdad que te quedas impactado porque viene mucha gente de todos lados y de todos los estilos. O sea, es como a veces un poco crazy. ¿Y qué dirías que ha sido nuestro secreto para crecer en redes? La constancia y el creérselo a uno mismo, el decir es que lo vamos a hacer y ya está, ¿sabes? Ya, ya. No había plan B, ¿sabes? De la constancia sí que hemos hablado en el vídeo ferío, del creérselo no. Pero es súper importante esto también. Lo tenéis que visualizar, ya no solo el crecimiento de redes sociales, sino cualquier proyecto que tengáis, vosotros lo tenéis que visualizar y así conseguís manifestar vuestras metas y solo sois capaces de lograr cosas que vosotros creéis que podéis lograr, ¿sabes? Tal cual. O sea, es que si no te lo crees tú nadie se lo va a creer y si no confías tú en tu equipo y en el proyecto en el que estás trabajando es que nunca va a llegar a nada, ¿sabes? ¿Hay algún momento así loco que tú hayas visto o tal que quieras compartir o yo qué sé, alguna anécdota? No sé, por ejemplo, ahora me ha pasado que ha venido un chaval de Vigo, me ha dicho, wow, vengo desde Vigo a ver hostal, no sé qué, ya que estaba por Barcelona tenía que pasar aquí 100% y a los dos minutos ha entrado otro que dice, yo vengo de Mallorca, también vengo a ver hostal y como que se han puesto a hablar entre ellos, wow, los dos hemos venido a verlos desde diferentes sitios y yo estaba pensando ahí, wow, es que es una locura, ¿sabes? Que estén dos personas que vengan aquí a verte así, wow. Ya, lo normalizamos porque es algo que nos pasa a diario más cuando hay fiestas y tal, ¿sabes? Pero en verdad es una locura. Sí, la verdad que si te paras a pensarlo es en plan, ha gastado su tiempo para venir a la tienda a verla y a verte, ¿sabes? Que tampoco es que... Es muy loco, es muy loco. ¿Alguna cosa más que apuntar sobre el contenido? Nada, que vamos a seguir haciendo historia y ya está, no hay otra. ¿Y algún consejo para la gente que quiera empezar a hacer contenido o para las marcas o negocios que quieran darse más visibilidad? Pues nada, creérselo, confiar en el proyecto en el que están trabajando y no parar de trabajar en ningún momento ya que la constancia es la clave del éxito. Duro, duro. Sabias palabras de Félix. Esto ahora está viniendo la princesa de Japón, la reina de Japón. Estamos haciendo un vídeo. ¿Y ahora? Sí, ahora. Te vamos a hacer unas preguntas. Ven, te pongo el micro. Hola. No. Es un vídeo sobre cómo crecer en redes sociales y cómo nos ha cambiado todo esto la vida y tal, ¿sabes? No tengo ni idea. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué consejos le darías a alguien para crecer en redes sociales? Preparación para el vídeo. Este es uno de los consejos para crecer en redes sociales, ¿no? Salir guapa. Salir guapa. Estás buena y no. Ok. Estás guapa. Ok. O sea, ¿qué consejos darías a alguien para que creciera en redes sociales? Bueno, ¿por qué crees que nosotros hemos crecido tanto en redes sociales? Dale. ¿Por qué crees que Fistor y todo esto ha crecido tanto? Dale. ¿Por qué? Dale, pues yo creo que porque realmente cuando conocí a David, estaba enterrando y estabas, o sea, sí que tenías seguidores, pero no tanto como ahora. Nada comparado con ahora. Sí. Pero estabas haciendo como cada día, sin parar. Constancia, lo que hablábamos antes. Aunque a veces, o sea, me parece como súper raro que estabas haciendo lo mismo vídeo cada día, en el mismo formato, pero creo que a la gente le gusta y con tiempo yo también, porque es como algo familiar y... Cercano. Sí, algo cercano. Sí, algo muy auténtico. O sea, sales como tú en tus vídeos. Yo también, bueno, salgo... Sente unos. Ah, vale. O sea, sale como... Salgo como... ¿Sabes? Salgo como... Como eres tú realmente. Si hablo con David y por eso yo creo que... Que funciona tanto. Sí. ¿Algún momento así que te ha sorprendido? Bueno, porque realmente yo no soy una persona muy de hacer contenido, muy de hacer videos. Sí, a Yui, o sea, Yui se ha vuelto ahora mega viral, mega famosa. No, no. Sí, ahora es súper famosa. Y... Y ella no es una persona que de primera... O sea, no querías hacer contenido al principio. No. Y... Sabes que el primer vídeo, o sea, que hemos hecho era como... Súper difícil de hacer. Súper, súper difícil. Teníamos que hacer como cinco veces. Sí, tuvimos que repetir la toma un montón de veces. Sí. Y con todas las personas siempre es una toma solo, siempre sale natural, siempre tal. Con Yui la primera vez costó muchísimo. Sí, porque yo... O sea, yo no estoy acostumbrada a hacer estas cosas. Yo quiero hacer todo perfecta para hacer en videos online y no me gustaban nada. Sí. Es que un fallo que creo que tiene Yui es que es como muy perfeccionista. Entonces, cuando ella quiere sacar algo, lo quiere sacar de la manera perfecta. Sí. Y eso al final provoca que no saques contenido. Ya. ¿Sabes? Y yo creo que te tienes que mostrar más natural que al ser enamorado de ti por cómo eres tú naturalmente, ¿sabes? Sí, es verdad. Y primero, o sea, hemos hecho un vídeo que puedes ver que no era de negociación, pero era de como que... Era de compra. Sí, era yo comprando como zapatos. Y luego, o sea, yo estaba mirando como otra gente hacer los videos grabando en la tienda y, no sé, me sentí un poco más cómoda y empezamos a hacer negociaciones. Solo grabamos una vez. O sea, solo grabamos una vez. ¿En una toma? Sí, una toma. Y ahora funciona muy bien. ¿Y cómo te ha cambiado la vida a ti esto? Bueno, es que no mucho día a día, pero en general creo que mi mindset, porque antes no creía mucho en estas cosas. O sea, no me gustaba mucho de esas cosas porque era una persona con mucha privacidad. Ahora mismo también, pero... Sí, Yui es... O sea, hasta hace muy poco tenía la cuenta privada y para aceptar a alguien en su cuenta miraba uno por uno cada perfil, ¿sabes? Para aceptarlo. Y ahora, pues, con el proceso... O sea, estaba viviendo un proceso de adaptación a esto de las redes, ¿no? Sí, sí. Y es muy fuerte como... O sea, no sé, me siento muy fuerte que, por ejemplo, es una... O sea, es imposible no usar redes sociales porque estoy conectando con gente de Sudamérica de que nunca voy a tener la oportunidad de hablar con esa gente si... Si no es por las redes sociales, sí. Sí, sí. Recuerdo una vez un consejo muy importante que tú me diste cuando ya estaba empezando a crecer en las redes sociales y es que el formato que nosotros posteamos en TikTok no lo posteábamos en Instagram. ¿Te acuerdas de esa conversación? Sí, sí, a poner en real. Sí. Y ella me dijo, ponlo. Y recuerdo que yo dije, bueno, estoy como dudoso de si ponerlo o no, porque muchas veces tenemos la creencia de que hay que mostrar como cierta profesionalidad en redes sociales. Sí. Y es verdad que hay que mostrar cierta profesionalidad, pero eso cada vez ha ido a menos. Como lo que hemos dicho antes, de ser naturales entre la cámara y tal. Y ella me dijo, no, David, tienes que postear los TikToks en real. Y yo le comenté esto y ella me dijo, olvídate de dar como una imagen o tal. Porque recuerdo que me dijiste, incluso la gente mega millonaria, tienen hijos y esos hijos consumen este tipo de contenido, ¿sabes? Sí. No consumen un contenido preparado, diferente al que consume la masa, ¿sabes? Sí. Y la verdad que ese consejo tuyo me ayudó a crecer mucho porque desde ahí empezamos a postearlo en Instagram y el crecimiento que hemos tenido en Instagram ha sido muy loco también. Así que muchas gracias. ¿Ya? De nada. Pues hasta aquí los consejos de Yui, ¿no? Y estoy aprendiendo de David. ¿Está aprendiendo? Sí, siempre. Yo también aprendo de ella. Bueno, aprende de todos. De todos los que me dais consejos y tal, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí. Pues hasta aquí la conversación con Yui. Un besito para la cámara. Estoy con Moja, ayer no pude grabar con él, así que ayer grabamos un vídeo explicando cómo hacerse viral. Así que ¿cuáles crees tú que son los secretos de que nos hayamos hecho virales? Secreto número uno es... Secreto número uno revelado. Secreto número uno es tener un personaje, ¿no? Yo creo. Ajá. Lo que sé. A mí se me conoce porque me bajabas mucho el precio, tío. No es verdad. Te creas ese meme pero no te lo bajabas mucho. Bueno. Discutible. Discutible. A veces sí, a veces no. Depende del día. Depende de cómo se levantaba este señor. Y eso es número uno. Número dos, yo creo que también es la constancia que tú también le quieras dar. Si tú tienes ese personaje pero no lo aprovechas, no sirve de nada. Yo creo que también tienes que dedicarle mucho tiempo, dedicarle a nuevos proyectos, a qué quieres hacer más adelante. A trabajar en ello. A trabajar en ello. A explotarlo. Sí, a explotarlo, sí, sí. ¿Alguno más? Yo qué sé. Y que para ti no te chape, que para ti no te, no sé, no te tenga manía o algo así. ¿Quién? Las redes sociales. Que sé. He visto mucha gente que hace unos vídeos muy, muy, muy tops y no se pegan, bro. Ya, a veces pasa, ¿eh? Yo qué sé. Yo igual para ti está ahí en su casa y dice este sí, este no, este sí, este no. Entonces puede salir más o menos. Vale. ¿Y cómo crees que ha cambiado tu vida esto de las redes sociales? ¿Cómo ha cambiado? Sí. Pues para bien. Ha ido para bien. Ha ido para bien, ¿no? O sea, en cambio, ¿qué quieres decir con el que...? Sí, no sé. Algo que te ha llamado mucho la atención desde que ha empezado todo esto. Porque ha pasado todo como muy rápido. Hostia, pues las miraditas. Las miradas. Hay muchas miradas. No sé, yo me pongo incómodo un poco en el metro, tío. Ya. Voy a ir por el metro y... Aparte de que también soy alto y tal, y un poco más si me doy con el... Y llamas la atención. Sí. Y llamas bastante la atención. Pero ya sabes un poco por qué te miran, ¿sabes? No te miran porque lleves una Jordan 4 and 5 and 6 and 6 and 6. ¿Sabes lo que te digo? Vale. ¿Ya está? ¿Concluirías aquí o resaltarías algo más? Sí. Y también las fotos, bro, ¿sabes? O sea, yo nunca me imaginaría que me pidieran tantas fotos ni hacer tantas fotos. O sea, a mí me chocó bastante. Y ahora es como que estoy un poco más acostumbrado, pero me chocaba un montón. Y también que cómo le puedes crear la ilusión a un chaval que quiere hacer una foto o que quiere hablar contigo o que le hagas un saludo solo. O sea, la ilusión que le puedes dar a ese chaval. Sí, 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 sí. ¿Me entiendes? Y eso también me gusta. Hacer contento a un niño, pequeño sobre todo. Y eso pues es lo que ha cambiado. Pues hasta aquí, ¿no? Hasta aquí los consejos de Moja. Estoy con Felipe. Es el único que quedaba para hacerle las preguntas. El vídeo en principio iba a ser un vídeo mío hablando a cámara, pero al final ha acabado siendo esto, que lo veo mucho más entretenido también, porque veis los diferentes puntos de vista de todas las personas. Además que todas estas personas han vivido todo este movimiento y nada, así veis su punto de vista también. Y la primera pregunta que les he hecho era como ¿cuáles crees que son los secretos de que nosotros nos hayamos hecho virales y que haya pasado en tan poco tiempo? Yo creo que los secretos han sido, primero, hacer un contenido que hemos visto que funcionaba ya en otro sector, entonces no tienes que hacer tantas pruebas como por así decirlo, sino que ya sabes que funciona, desarrollas la misma estrategia y entonces patapam. Segundo, es un tema muy morboso, ¿no? El precio de las zapatillas, el precio que se va a pagar, el precio de esto. Retienes a la audiencia. ¿Quién gana la negociación? Si consigues pagar menos que lo que quiere el chico. Si el chico te consigue subir. Entonces es como muy morboso, al final el dinero a todos nos interesa, entonces ver quién paga más, quién paga menos, es interesante y yo creo que por eso a la gente le ha gustado mucho este tipo de vídeos. También los personajes que se han creado, ¿no? O sea, hay 4 o 5 personajes muy claros y la gente al final empatiza con estas personas. Unos les cae mejor Moja, otros les cae mejor tú. Yui ahora mismo está en su prime. Yui está en el prime, sí, sí. Entonces, claro, esto permite abarcar muchos públicos, ¿sabes? Sí, llegar a más público. Total. ¿Y qué recomendarías tú para la gente que quiere iniciarse en el contenido y todo eso? ¿Qué recomendaría? Sí. En plan, ¿recomiendas que se inicie en el contenido? 100%. O sea, la primera recomendación es ponte a hacer contenido ya. Sí. O sea, no te lo pises. Tanto para negocios como para personas... Sí, al final, hagas lo que hagas, el contenido te puede ayudar y te puede hacer llegar a más gente de la que llegas sin hacer contenido. Al final el contenido te abre muchas puertas y a la que empiezas a hacerte viral entras en un círculo vicioso de que porque eres viral puedes hacer esta cosa, que esta cosa te hará ser más viral y así sucesivamente. Tal cual, sí, sí. Entras en un tornado de viralidad. Eso lo hemos visto mucho, ¿eh? Claro, o sea, ahora mismo viene gente aquí a querer grabar con nosotros que hace cinco meses le envías un DM y es un iterador. Y no nos hubieran leído, ¿sabes? Y ahora que mi colega tiene el check verificado, flipas. Sí, sí, ahora la verdad que la cosa es más fácil y llegamos a mucho más público. Y esto, bueno, sí, ahora haces un vídeo con X personaje, llegas al público ese personaje y así pues... Sí, como tú lo has dicho, una rueda que se retroalimenta. ¿Y algún momento, bro, que hayas visto que te ha impactado o tal desde que ha pasado todo esto? ¿Algo que destacarías? ¿Los demás todos han dicho cuando viene gente de México, cuando viene gente de Sudamérica? No, yo creo que no, porque ha sido como... lo hemos vivido muy desde... o sea, no es algo que ves desde fuera que vienes un mes y, hostia, ¿qué ha pasado? Como lo hemos vivido desde dentro, día a día. Progresivo. Exacto, hemos sabido lo que nos ha costado desde el día cero. Ha sido completamente progresivo y sí que ha habido algún shock, ¿no? Pero nada a destacar, por así decirlo. Obviamente nos gusta, ¿no? Toda la gente que no hará el cariño, gente que viene de fuera. Hostia, he venido a Barcelona, no por ti, pero tenía que pasar por aquí, tal. Eso se agradece, pero no hay ningún momento que yo diga, wow. Pues hasta aquí, hasta aquí, ¿no, Moja? Hasta aquí. Pues dale, esto ha sido el vídeo. Suscribiros, activar la campanilla para que YouTube os avise siempre que cuelgo nuevos vídeos. Y nada chicos, espero que os haya gustado y espero que sea útil para vosotros. Yes, sir. Adiós. 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 Adiós.